y sin hablar inglés en Nueva York, pero fácilmente. Y la primera generación de la que estamos hablando, así fue, porque en aquel entonces eran muy limitadas las posibilidades de que, yo les decía, hay clases de inglés gratis, ¿no? Puedes ir a las secundarias, a las primarias, y hay cursos de inglés gratis. Me decían, güey, no mames, yo cómo voy a ir a estudiar inglés si salgo a las nueve de la noche y trabajo desde las siete de la mañana, ¿no? Entonces, esa primera generación, como te decía, se quedó en ese rollo. Y sí, o sea, yo conozco gente que aún tiene treinta años y no habla ningún inglés. Yo hablo inglés, pero con subtítulos en español, ¿no? Yo, este, lo que sea. Pero la cuestión, este, lo que les decía, la nueva generación de los chavitos son completamente bilingües, ¿no? Entonces, allí ya se está produciendo otra cosa porque además ya hay la posibilidad de que se integren a la secundaria, al college, a la universidad, y pronto yo creo que vamos a ver la posibilidad de, este, escuchar y ver, este, cosas culturales hasta bilingües o en inglés, ¿no? Pero, este, el idioma es algo importante y en Nueva York se hablan 163 idiomas, ¿no? Entonces, el español es uno más, pero el español es el predominante después del inglés. En Nueva York el español es el predominante. Este, ahora con el rollo de ser políticamente correcto, los gobiernos entonces tratan de poner los anuncios en inglés, español, chino. O.